Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y ¡a pagar! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Chicos, estoy grabando por segunda vez este video, ¿ok? Lo había grabado ahorita mismo, completamente todo el video Pero bien, ¿saben qué? Lo voy a hacer de nuevo con más energía ¿Por qué? Porque había hablado mucho del delay inmenso que hubo En esta FUT Champions, así que lo grabaré todo de vuelta Y quiero no hablar de eso, ¿ok? Simplemente si quieren revisan mi Twitter, van a ver todo lo que quise decir el día de ayer Con el delay bestial que hubo en FUT Champions Pero dejen acá saludar a AdelCaso, que me pedía video de tácticas Y también a Guillermo Agustín, que les gustaban los videos, los tutoriales Así que un abrazo siempre por estar escribiendo ahí, ¿no? En cuanto a las tácticas, mañana las vamos a tener Voy a mostrar las tácticas del equipo que estoy usando Ahí vieron también algunos jugadores que metí en el equipo Ya al final, mis últimos 10 partidos, algo así Porque saqué a Luke Shaw Saqué a Sócrates Y a Farman Y compré a Ederson, Militao y Mendy, ¿ok? Mendy más que nada lo compro como una inversión Porque al final de cuentas está extinto Entonces si les llegan a subir el precio Pues voy a sacar monedas con ese Mendy Vale, como les digo No quiero hablar mucho de la conexión Simplemente decirles que Me cortó una racha importante Porque empecé jugando no muy bien Luego empecé a jugar súper bien Había agarrado ya un nivel bastante alto Y luego chicos tuve unos 4 partidos consecutivos Donde no pude ni moverme Ni moverme, o sea, no hubo ni partido Entonces ahí cierro ese paréntesis Y continuamos con lo que es esta FUT Champion Que les voy a seguir comentando Qué me parecen los jugadores Porque Wignaldum Quiero hablar también de los estilos de química Porque a él le tengo sombra Que le da mucha velocidad, ¿verdad? Pero me he dado cuenta Que cuando voy al disparo con Wignaldum A veces tarda un montón La animación del disparo Y creo que es porque tiene poco Entonces estoy pensando si a Wignaldum Cambiarle esa carta de sombra Y ponerle, no sé, o Balcón O ponerle cazador, ¿no? Que capaz eso pueda hacer que Que sea como un poquito más rápido A la hora cuando vaya a disparar, ¿no? Lindelof que me estaba marcando acá Lucas Moura Hace esa vueltita bastante rápida Con Sahá nos llevamos el portero, chicos Y ahí con la pierna mala de Sahá Es la única vez que meto vuelco En la pierna mala de Sahá, ¿no? Si me llevo el portero Le termino pegando así Van a ver cómo Aquí en los mismos partidos Empiezo jugando bastante lento Algunos juegos, como pueden ver No son jugadas muy elaboradas Y luego cuando ya agarró Agarró bastante buen nivel Pues voy tocando mucho más rápido la pelota Felipe Anderson que se frena Quería hacer un centrico ahí con el taco Que no lo termina haciendo Felipe Delipao Y ya estábamos en oro 3 Ahí está Íbamos 14-2 en ese momento 14 con dos derrotas Alguna derrota la mostré ayer Otra la voy a mostrar también ahorita Que tuvo un partido súper cerrado Y por aquí Felipe Anderson Le ha tocado aquí con Sahá Que recorta Dragback Les digo siempre me tengo que acomodar A la pierna derecha Y terminamos anotando Como pueden ver acá Ya estábamos jugando mucho más rápido Ya estábamos tocando más el balón Habíamos entrado en el clima Ya a FUT Champions Y Wignaldo Ahí que se metía Y bueno aquí Con el tiro de primera Pues obviamente se hace todo mucho más fácil ¿No? Saint-Maximin Otro paréntesis Saint-Maximin Al principio del FIFA Se sentía que era un jugador Mega chetado ¿No? Mientras van a ver Una de las mejores jugadas Que tuve esta semana Se sentía como un jugador súper chetado Después del patch Porque no creo que sea Que me estoy enfrentando A mejores jugadores Entonces se ve peor Saint-Maximin Sino que Cuando hago los cambios de dirección Que no me está marcando nadie Simplemente me estoy moviendo Con Saint-Maximin Se siente mucho más torpe Este jugador No sé si cuando metieron ese patch De lo de la agilidad Y el control de balón Cambió algo en Saint-Maximin Porque ahora Es mucho más torpe Para moverse Entonces estoy pensando también En si cambiarlo Porque No sé No me convence para nada Ahora mismo Saint-Maximin No es el jugador Que me encantaba Al inicio del FIFA Aquí el rival Nos metió un gol De tiro de esquina Que bueno Es bastante raro Que te puedan meter gol De tiro de esquina Aunque bueno Al final de cuentas La peinó al segundo Para no fue un tiro de esquina directo Y luego acá chicos Se van a recordar mucho De Cristiano Ronaldo Y Nani Contra ese Portugal-España Porque Saja se para De tackle Es Lucas Moura Que nos quita el gol Porque estaba en fuera de juego Así que se parecía mucho A esa jugada ¿No? Nos enfrentamos a este rival Con gran plantilla Snorlax Iba a hacer una de esas derrotas De esos partidos Súper parejos La verdad Que iba a haber Muy poquitas chances El rival Me metía a gol ahí Con Mbappé Mbappé que es buenísimo Aquí hacíamos un taco En nuestro tiro de esquina Que también tenemos El tutorial en el canal Y lamentablemente El portero que tapaba Así que perdíamos Un partido Súper súper parejo Como ven ahí En las estadísticas Pero bueno Son partidos que se pueden perder Al final de cuentas Porque Es FIFA Y los partidos cerrados Pueden ir O para un lado O para el otro Luego Ya les digo Mis últimos 5 juegos Que Lo que les estaba hablando Del delay Eso Los últimos 5 juegos Chicos del domingo En la noche No se podían jugar Yo sentía que me iba a quedar Fuera del élite Porque No me podía mover Absolutamente mover Saben que uno juega Con un delay normal O sea Siempre juegas con un pequeño delay Un pequeño delay Existe Pero El domingo Era un delay De un segundo y medio Tuve Tengo En el twitter Lo puse Y todo De como Movía la palanca Así Y veían que el jugador Seguía parado Como por un segundo Y luego empezaba a moverse Y aquí lo pueden ver En este gol Vean Me meten un gol Donde el rival Se va a cuenca Se pasa de largo No por poco Sino como por 4 metros Y ya eran partidos injugables Entonces ¿Qué es lo que yo hago? Cuando ya es Absolutamente un partido perdido Pues meto Todo el mundo alante Y sobre todo Meto toda la presión Vean que aquí lo hice Lo hice súper temprano Lo hice como en el minuto 50 Algo así ¿Por qué? Porque con la presión La CPU te ayuda A recuperar la pelota Y es la única manera De recuperar el balón Con lag Luego jugaba Al balonazo Como pueden ver aquí Balonazo Balonazo Que es donde mejor Mejor puede ir la conexión A las 4 o 5 de la mañana A ver si por ahí Hay menos tráfico De personas Jugando FIFA Y la conexión Puede ser Al menos aceptable Para poder jugar Así que chicos Espero les haya gustado Este resumen Vamos a intentar Hacerlo mejor La próxima semana A mejorar la plantilla También Aunque el resultado Creo que es bastante Bastante bueno Para la plantilla Que estábamos utilizando ¿No? Nada más que queda Como un mal sabor de boca Porque tenía muchas ganas De jugar FIFA Pero sentía que no se podía jugar En fin Vamos con todo De dejar el like El comentario Me escriben Que lograron ustedes En que rango quedaron Lo importante chicos En agarrar monedas Estas semanas Y mejorar la plantilla Así que Fuera